Hola amigo Hola que tal buenas tardes Yo bien pero te veo demasiado arriba ¿Puedes hundirle el asiento? No Bueno Es que me siento petiza Bueno sube tu asiento Baja tu cámara Haga algo señorita Muévase Hola Producción no pueden subirme Como ahí Buen día Ya mira te vas a hacer feliz Mira 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 ya Uy Estoy chico, estoy chiquito Hola Robert ¿Como estas? Bien y tu Celeste No la verdad es que no estoy bien Estoy ahora pasando por una gripe extraña Que yo no se si estoy resfriado o no ¿No te pasa? ¿No te ha pasado? Como que estás como con algo agarrado Estoy como con alergia Decaído Conojo una cantidad de gente tremenda que vive con ese mismo problema De situación y a mi me pasa el extremo opuesto Y es que no me enfermo nunca Digo me toco la madera Pero no me enfermo nunca Ahora estoy gigante Pero estábamos muy bien eh Ya estamos Ya no hay Soy alérgico Sí Es que aparte que hay como esas cosas como de plátano oriental No sé que pasa hoy día Estoy decaído Tuve que suspender el streaming De aquí yo me voy a dormir Porque la verdad es que estoy como Sí, estoy extraño Me acabo de dopar, sí Con un antiestamínico antigripal Oh pero además calor Llegó el calor a Santiago Hace mucho calor Me alegra porque siempre que te veo estás mucho más abrigado que yo Te preguntan ¿Sos alérgico Robert? No creo que seas alérgico Sí, soy súper alérgico O sea no a todo Pero si me da alergia, me da alergia Si me da alergia, me da alergia Bueno Bueno, bueno, bueno Yo tenía entendido que me ibas a mostrar a un juguete Pero evidentemente no ha pasado Voy a hacer la aclaración de que no estamos hablando del tipo de juguete Con lo que se podría mal pensar Y por ahí nadie lo había pensado Eh... Sí, nadie lo había pensado Espérate, me voy a tener que subir Celeste Lo siento Es que... Pero como no arrancamos como teníamos que arrancar Vamos a arrancar Para atrás Para lo que estamos acostumbrados a ir para atrás en este programa Bienvenidos a todas las personas que se están conectando en este momento Esto es Otro Planeta Y vamos a arrancar con la recomendación de un amigo Eh... Sí Que yo te iba a contar algo primero ¡Ah! ¡Es verdad! Sí Estaban ahí ordenaditas Que la pauta Que viene lo otro Que ahora lo otra Eh... Yo te iba a contar Sí Que había visto una serie ¿Qué estuviste mirando? Estuviste mirando en Netflix Eh... No sé si cacháis la serie que salió ahora Del Morgan Freeman No... Siento que me la recomendó en Netflix Pero no la vi Eh... Creo que se llama Es que tengo la confusión Como hay tantas series de documental de naturaleza que se llaman La Tierra No tenía muy claro Sí Life on Earth Planet Life on Earth Creo que... Creo que es Life on Earth Life on Earth Sí Oye, increíble La verdad es que la vi completa Son ocho capítulos Y... Está buenísima Está buenísima Porque... Parte como de la primera célula Sí, como... De la primera, primera, primera célula Y termina en... El ser humano Ah, wow O sea, no termina, continúa Digo, arrancas con dinosaurios Estuvo buenísima Genial No, de hecho no Partís como con la primera célula Los dinosaurios salen como en el capítulo 5 recién Bien interesante igual Porque... No sé, po... Aprendís que... Yo no tenía idea, ¿eh? Cosas que aprendí en el documental Pero los dinosaurios en particular son una rama extinta de los animales Pues no es que hayan evolucionado en aves o es que hayan evolucionado en reptiles Son literalmente una especie extinta Dentro de la ramificación de la vida Lo que sí existe es que hay como una subdivisión de los dinosaurios Que sobrevivió Por distintas razones que explican dentro del documental Y por ejemplo, no sé, pues las aves en particular son un tipo de dinosaurio Que sobrevivió durante mucho tiempo a los cataclismos Precisamente porque podían volar Porque comían insectos más pequeños Pero casi todo se extinguió con eso Y es increíble porque yo pensé que también onda Aparte con los dinosaurios No, como que parte así como con el plankton Como desde literal la primera vida como en el océano Y es muy lindo Tiene unas escenas 3D O sea, como de generación de modelos 3D Como de rituales de aparamiento dinosaurio O tiene por ejemplo temas como de caza Está buenísima, está buenísima Aparte que te muestra esa cuestión de las extinciones Como las distintas extinciones de la tierra El meteorito, el pérmico Y te muestra como la especie evolucionan y todo Nada, lo encontré increíble Lo encontré increíble Me haces acordar una vez, creo que estuve con vos de hecho Que tuvimos una conversión con un científico, no sé si te acordás Que nos hablaba de cómo el cambio climático es algo que siempre estuvo Solo que lo que experimentamos ahora Tiene la diferencia de que es a causa de los humanos Pero que en realidad el cambio climático es algo que siempre se ha dado O sea, es verdad que la tierra tiene ciclos Solo que nunca había pasado que una especie sea la causante de uno Sí, de hecho es por la aceleración Creo que fue cuando hablamos de los glaciares, si no me equivoco Sí, fue en Patagonia Fue cuando fuimos a ver pingüinos A propósito de eso, hago una mini interrupción Amigo, sabías que hoy estábamos en Colombia No, pero eso no va... Está bien, pero la gente no tiene idea No entiende nada la gente Pero la gente sabe que viajamos a Colombia Sí, pero la gente no sabe Habría que explicar mucho contexto No tiene sentido decirlo ahora, ¿no? Pero sí, hace un año Hace un año Sí Hablábamos de cuando estuvimos en Patagonia Sí, en Patagonia Es que, ¿en Patagonia fue? O a propósito de los glaciares Me acuerdo, pero sí fue uno de esos Que como que el cambio climático siempre había sido Creo que fue una de las cosas que como que me abrieron la mente igual Total Como que... Como que siempre había cambios Y aquí me quedó muy clarísimo todo Hay una cuestión que me voló la cabeza así mal Que tiene que ver con Argentina y Chile igual Ajá Que... No hace mucho tiempo No hace mucho tiempo Uno de los cambios abruptos de clima en la Tierra Se produjo porque se separó la Antártica de... De la parte como... Sur de América del Sur Ah Como... Se separó, entonces lo que hizo fue que el Pacífico pasó para el Atlántico Como la corriente fría del Pacífico se fue para el Atlántico Y eso hizo que cambiara como la temperatura de la Tierra en general Weah, sí Wow Son como reinteres... Ah, dije weah Cosas así son bien interesantes en el documental Y la verdad está buenísimo Hay una cosa así que... Me encantó Que es que... Cuando... Te muestran todo el rato Como el juego del cazador y la presa Como... El felino cazando la presa El tiranosaurio rey cazando la presa Cuando llegan a los humanos Es descorazonador, bueno De verdad que es una cosa increíble Porque... Porque hablan de como los humanos cazamos Claro pues Como cazaban los primeros humanos en particular como... Solo un ejemplo Pero como los bisontes en... En... Norteamérica Que estaba llenísimo de bisontes por todos lados Los seres humanos como que... No sé pues... Un felino cazaba en maná Y entre 5 o 6 felinos se piteaban un bisonte Pero lo increíble era que un ser humano Un grupo de seres humanos Lo que hacían era como un camino de piedritas Como de monolitos Donde por kilómetro y kilómetro iban acorralando No sé, 200 bisontes como a un barranco Y los bisontes seguían la misma ruta Porque los humanos habían puesto como unos monolitos Y se sabían que los bisontes No atravesaban los monolitos Como que evitaban a la... Solo seguían por el pastizal Y cuando llegaron al corralito Los buenos salen y hacen así ¡Ah! Y... Y los tiran 150 bisontes cayendo de un barranco Así como en técnicas de cacería No sé, yo creo que hace... Como de hace 2.000... 2.000, 3.000 años Y tú quedas ahí así como... ¡Uh! Claro, como 6 seres humanos se pitearon 150 bisontes Y 6 gatos grandes se pitearon uno Entonces te hace como... Tomar dimensión Increíble Y claro, de ahí como que te habla el ser humano y todo Bueno, Life on Earth Increíble serie, la verdad La recomiendo fuerte, la verdad Muy, muy buena La vida en nuestro planeta Life on Earth Planet Narrada por Morgan Freeman Véala en inglés Es que la voz de Morgan Freeman tiene como esa... Esa frescura igual Que como que te llegue igual Sí, tú no me vas a limitarla Quise, pero no me vas a limitarla No, pero está cerca Pero digo, vos... Vos sí sos una persona de documentales ¿Yo? Yo sí soy... No, como... Como voz de documental No, pero digo en general Life on Earth Planet Vos sí sos una persona de mirar muchos documentales Y es curioso... He sido bastante fanática de Docus Este no lo vi en particular, pero me divierte Eh... Último documental que vi yo Y te lo paso casi que como paso del chivo Eh... Es de un chileno Es de un chileno Y es en Argentina No lo puedo evitar, perdón Es Alex Muñoz No, no también Que es el actual director del Pristincis Esta semana... Pristincis es... Es uno de los programas que tiene adentro de National Geographic Y esta semana La semana pasada, más bien el viernes Eh... Fue el estreno Del... Del documental sobre Península Valdez Que sacó el... El Pristincis Y es espectacular Península Valdez es donde está Puerto Madryn Y es donde están las ballenas Y por ejemplo, algo que yo no sabía Que me sorprendió como dato Eh... Fue que ahora una cosa que está pasando Es que como cambian las temperaturas en la tierra Y hace más calor Y las temperaturas del mar empiezan a subir Cambia como que te diga el pH del agua Voy a... Lo estoy diciendo muy gordamente Porque no tengo el dato preciso Pero... Eh... Cambia como que te diga el pH del agua Y hubieron... Este... El año pasado hubieron siete ballenas Que murieron de intoxicación Porque lo que comieron... Claro Estaba mal químicamente Pero no era porque hubo un derrame Fue porque el cambio climático es tan grave Que les cambiaron la temperatura del agua Y eso le cambió el pH de las cosas Y entonces se murieron Deprimente ¿Deprimente? Dice deprimente Aquí estoy viéndolo Voy a anotarlo dentro de los documentales Que tengo que ver Entonces... Hay una cosa que pasa con eso Que al final... Es todo un juego Es como si el mundo fuera un acuario muy grande Si... Aumenta la temperatura Mueren muchas especies Cuando las especies mueren Se convierten en... Carbono El carbono se desgrada Se convierte en amonia Y así vas Entonces... Eso hace que... Efectivamente Se acidifiquen los océanos Se... No sé... Pasa con la salmonera en el sur Que le quitan el oxígeno al agua Entonces... Son cositas que van cambiando en el planeta Voy a anotar esto entonces Península Valdés ¿Qué es esto? ¿Dónde queda la península Valdés? Eh... La zona de Puerto Madryn es Chut Es espectacular de hecho Eh... La zona de Puerto Madryn Sí... Que yo no sé dónde queda Puerto Madryn Ah... Ok... Ok... Muy al sur en Argentina Muy al sur en Argentina Ah... No tan al sur como Patagonia Como lo que conocemos de Patagonia en general O sea... O sea... Es Patagonia pero no es tan al sur como... Calafate... Chaltén... Es bastante más al norte considerando eso Eh... Acá hasta acá lo veo Península Valdés Muy bonito Si producción quiere poner una imagen donde queda no pasa nada Pero también estoy para hacer... Eh... Vos hiciste recién mención al tema de las salmoneras Y yo no sé si lo viste Yo todavía no lo escuché Y tengo entendido que no lo podemos escuchar en vivo por una cuestión de derechos de autor Pero Bjork y Rosalía La de Rosalía lanzaron un nuevo single Que se llama Oral Y todas las ganancias de este single Que Bjork es un artistazo Eh... Y Rosalía también Todas las ganan... Es una artistaza Y todas las ganancias de la canción Irán a la lucha contra la salmonicultura en Islandia Y acá yo estoy muy sorprendida Porque yo pensaba Errada Eh... Que la... No estamos escuchando la canción, ¿no? No Eh... Yo pensaba muy equivocadamente que el salmón en países nórdicos Si estaba bien Y que estaba mal comer solamente el salmón chileno Ah, mira tú Eh... Y no, la salmonicultura está mal en todos lados Porque el problema justamente es el... Mira, mira, el video es increíble La de Rosalía Una calidad... De hecho lo estoy viendo acá también Ah, no Como que a ratos pareciera que estuviera como en... En menor calidad No, 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 no Ahí sí Yo todavía no los pude escuchar, pero... Nada Tremendo Tremendo Eh... Te digo un par de datos Coloridos al respecto Más que coloridos Sí, datos Hay datos al respecto Oral fue compuesta hace 25 años O sea, esta canción tiene 25 años Pero nunca había visto la luz Y está inspirada por el ritmo... Enseña Dance Hell Que no estoy del todo seguro de cuál es el Dance Hell Así que tengo más razones para querer escucharla Lo que ella concibe como la abuela del reggaeton O sea, el Dance Hell es como la abuela del reggaeton Sobre la salmonicultura Bjork Quien tuvo la idea de hacer esta colaboración Declaró La cría industrial de salmones en piscifactorías en redes abiertas Es terrible para el medio ambiente Esto yo lo sabía por Chile Los salmones de una granja sufren inmensamente Y causan un daño severo a nuestro planeta Bjork apuntó directamente contra dos empresas Que son Mowi y Salmar La sociedad islandesa se ha movilizado a partir de una empresa A partir de que una empresa de Mowi Protagonizara un escape de miles de salmones Que está poniendo en riesgo la subsistencia De los salmones salvajes de la zona Claro, porque... Claro O sea, ahí hay todo un problema Y es el tipo de alimento Y cómo... O sea, cómo solían vivir Mowi está en Chile también Ah, mirá Lo que pasa con la... Sí, lo que pasa es que en general Lo que pasa con la salmonera A ver En el norte de Europa En todas estas zonas como de mares fríos Donde se crían los salmones Que eso tienen condiciones especiales del agua Porque no se pueden sembrar salmones en aguas topicales en general Porque el salmón es un pez de río Que tiene un ciclo de río y de mar O sea, tiene como un... Su ciclo natural tiene de agua dulce y agua salada El tema con el salmón en particular Es que hay lugares en el planeta que son como muy específicos Donde el salmón se puede plantar Porque literal se planta el salmón Lo crían en unas piscinas Sacan los huevos Y cuando ya está en su etapa determinada Lo pasan a unas tinajas como de red en el mar Que son de varios pisos Y claro, los países que comparten como características geográficas Ideales para poder hacer esto Porque no es solamente mar abierto Tiene que ser como más o menos profundo Es el sur de Chile Y lo que tiene que ver con toda la parte que se comparte con Argentina De Tierra del Fuego y alrededores Además, el problema que tiene en general Es que muchas de las salmoneras A ver, la lucha contra la salmonera en general Es una lucha que viene de hace muchísimo tiempo En Europa se prohibió y se reguló mucho A propósito de eso De hecho, ahí estaba en el dato En la información que nos pasaron 51 o 50 salmoneras activas en Europa O sea, la parte como de Contra la que se está luchando Y en Chile hay más de 1.400 No, tiene 51 áreas aprobadas Para el desarrollo de la salmonicultura Ah, Chile en 1.400 ¡Qué locura! Sí, 1.400 Entonces, es complicado Porque Chile no tiene una normativa medioambiental Tan orgánica Entonces, no sé Tenías aberraciones Que como en el Parque Laguna San Rafael Hubieran Creo que hay todavía No sé qué habrá pasado con eso Pero En la reserva Parque Laguna San Rafael Hay Salmoneras Dentro de una reserva La Salmonera Fitzgerald Mira La Salmonera Fitzgerald La Salmonera Fitzgerald Me voy a referir Él se sacó el mano ahí El tema es que En Chile pasa, por ejemplo Que el agua es reserva Y la tierra es parque Entonces, aunque exista un parque Nacional El agua que está dentro del parque Puede ser reserva Puede tener una característica De protección distinta Es una cosa Re aberrante Entonces, sí Bien por la Rosalía Y bien por Villor Que sacan este tema Porque En particular Lo chistoso de todo esto Es que en este momento Creo que es un tema Urgente medioambiental En el sur de Chile En particular Sobre todo porque Pucha Hay muchos Como lugares Porque es como Medio como entramado Como que el agua Se mete en el continente Entonces hace como Pequeño surco Todos esos lugares Están sin oxígeno El agua Entonces no hay vida No hay vida Y no pueden plantar tampoco Salmones tampoco Entonces ellos mismos Como que destruyen Su fuente de trabajo Cuando estuve en el sur De hecho anduvimos por esos lados Y Había cachado lo de la canción Así que bien por eso Ojalá que Que genere un buen impacto igual Amo a Villor Amo a Villor Amo a Villor Aparte Villor es como de Irlandia ¿No? Si, si por eso Si po Tiene como su acerbaña Era la risa Era la risa Claro es como Si una chistada chilena Saca una canción por las salmoneras Que podría pasar Mira que interesante Acá uno de los datos Que tiene Que dicen es que En Chile se producen entre 900 mil Y un millón de toneladas de salmones Veinticinco más Veinticinco veces Veinticinco veces más De las producciones en Islandia Eso es algo que me despertó Y acá estoy para que lo debatamos Porque a mi algo que me sucede en general Cuando escucho Cuando escucho Cuestiones asociadas a Uy que mal Esto que se está haciendo medioambientalmente En Estados Unidos Piensa Uy que problema Si esto Pasa a las leyes Y efectivamente se deja de hacer En Estados Unidos O en países Del norte global en general Porque siempre termino pensando Quizá malpensadamente Pero siempre termino pensando Uy si lo dejan de hacer ahí Lo van a terminar haciendo En el sur global Si Y es problemático Hasta donde Es problemático Claro o sea No te digo que les deseo el mal Para nada Pero si me encuentro En esa situación de Ah pero si Consentizamos solamente En Islandia Mira si ahora eso significa Que sea peor Porque ahora Islandia diga Bueno vamos a comprarle El salmón a Chile Y vamos a dejar de producirlo En nuestro país El problema Las multinacionales igual Son estas empresas Que están presentes En muchos países Y tienen divisiones jurídicas Por país Porque las leyes Llegan hasta la frontera del país Pasa con el offshoring Ahí en De energía en Argentina Pasa acá también Y es muy común De que finalmente Se hagan peleas jurídicas En países Y en los otros No pasa nada Las cosas del mundo Globalizado igual Ahora nos enteramos De una canción Que sacan dos artistas En contra de la salmonera Y acá decimos bueno Podríamos hacer la propia también Aprovechemos Que se está haciendo viral El tema de la salmonera Y aprovechémoslo acá también De darle visibilidad al tema Mira acá pone Santiago TVF Que supongo es Tierra del Fuego Por eso es tan importante La lucha que se hizo en Ulloa Para detener las salmoneras De hecho Sí Y esta es una de las razones Por las que más me peleé Con amigos que decían Pero eso no sé qué Para la economía Y mirá que yo hago excepciones Por la economía Pero la de las salmoneras Pero la de las salmoneras No No Y eso es una enhorabuena Y eso es una enhorabuena de ERIMPIS Que no haya O sea ERIMPIS con todas las organizaciones Pero es una enhorabuena De las distintas organizaciones Ocimientales Que no haya Que esto no se haya aprobado Sí, de hecho como dato Aparte A propósito de estos países De la Europa fría De la Europa nórdica Hace un tiempo Hubo un atado En el Y a las salmoneras En el canal En el canal Beagle En Puerto Williams Que canales que compartimos Con Argentina Porque Vino incluso El rey de Noruega ¿Qué? Al sur de Chile Vino el rey de Noruega Al sur de Chile A hacer lobby Por las salmoneras Por el negocio de la salmonicultura En el sur de Chile Llegó el rey de Noruega En un avión Incluso Greenpeace Creo que fue Greenpeace Que se paró con unos carteles Como a Seguro que sí A bienvenirlos A bienvenirlos Y incluso hay un artículo Del 2019 Que habla acerca de eso La campaña De no más salmonera En Chile Siempre cuando uno habla De eso En temas de activismo Es legendaria Por lo mismo Porque es una de las Como campañas Más antiguas De Greenpeace Que surge precisamente Desde la gente O sea, desde la embarrada Que quedó en una En Chiloé En una isla del sur de Chile Y como eso Ha tenido como muchísimo Muchísimo, muchísimo Muchísimo hito Dentro de la lucha Contra los salmones Y creo que está bien Sin hacer excepciones Por la economía La verdad yo estoy de acuerdo Pero también pasa De que la misma fragilidad De lo Del trabajo De la gente De los lugares Se genera también Porque con el tiempo No se controla Y la gente Empieza a trabajar En un solo rubro Y finalmente Cuando el rubro se va El pueblo se empobrece Y se va por condiciones Que ellos mismos generan Total Y agrego una cosa Y esto lo vi en el documental Que te contaba antes Hay algo que para mí Es muy interesante Y es el empezar a pensar También que Cuando las cosas Las haces con una visión Más ecológica Posiblemente sea Más caro En términos de De precios Pero le da trabajo A muchas más personas Porque algo que sucede Me imagino que sucede En la salmonicultura Pero sucede en muchas otras áreas En la pesca en general Sucede mucho Es que a más pesca Hay La pesca está cada vez más Motorizada O sea, tenés más máquinas Que solucionan procesos Que te ahorran procesos Digo, el hecho de la pesca de arrastre Es una manera de hacer todo Mucho más fácil Para agarrar ciertas conchas Por más que te destroza El ecosistema por debajo Que en cambio Tener buzos Que trabajan De ir hasta el fondo del mar Y elegir las conchas marinas Y demás Sí Demanda más Precio Pero también demandan más personas Y porque demandan más personas Significa Más personas Que tienen un trabajo Sin tener que Tener un costo ambiental muy alto Lo cual está buenísimo La importancia de la pesca artesanal igual La importancia de los pequeños productores Al final El que acapara para todos No deja para nadie O sea Total El que llega a hacer un gran negocio Es como si, no sé Tenís un Un barrio Donde toda la gente compra en almacenes Y todo Y le echan a un supermercado al medio Es lo mismo O sea Estáis matando negocios pequeños De personas que viven En ese tipo de economía Con un super negocio Donde quizás Estáis solucionando un montón de Quizás Ofertas Perdón Un montón de demandas De ciertos productos Pero te echaste Uno Dos Tres Veinte Treinta negocios de barrio Y al mismo tiempo Dejáis sin fuente laboral el resto Y que le queda a la gente En los negocios de barrio Trabajar en el supermercado Eso es lo que pasa con la salmonera en el sur Es lo mismo Se empobrecen los sectores Porque esta magno industria llega Y hace muchísimo en los lugares Y al final a la gente No le queda otra que trabajar dentro de eso Es complicado Sobre todo cuando ya tenís muchísimas empresas Que llevan muchísimo tiempo Y al final terminas Con este panorama Con protesta en favor de la salmonera también Que son cosas que ocurren también Interesantísimo tema igual Qué bueno que estas cosas lleguen Ojalá que se haga eco en Latinoamérica Con esta canción Sobre todo en Chile Y en Argentina Que somos los más afectados Por nuestro salmón igual Ojalá que esto inspire A que algún artista chileno Decida hacer Este Hacer un tema al respecto ¿Quién va? Siento que me divertiría más Y hay calentos Hay mucho ¿Quién va a sacar un tema Contra la sala? ¿Quién va a sacar un tema Como que se va a poner los pantalones? Total ¿No? Para mí tiene que ser Puede ser No me acuerdo el nombre Pero es buenísima Cami Cami La La de la voz Sorry La Camila Gallardo Sí Camila Gallardo Buenísima Oye no estamos poniéndole la carga Encima a nadie Solo estamos diciendo Artistas chilenos A mi me gustaría el pelado El pelado chubut No conozco No conozco Voy a reconocer Buena onda el pelado Buena onda el pelado Me manda un saludo Hay otra cosita Que te quería comentar El día de hoy A propósito de esto A propósito de esto Ah que estuve de viaje Ah que estuve de viaje Oh si Estuve de viaje A propósito de estas cosas Del medio ambiente Estuve de viaje Y bueno Estuvimos conversando Y una de las cosas Que me llamó la atención Era que No sé si es porque viajamos Harto igual Pero me pasa que cuando llego A un lugar Como a un lugar nuevo Me fijo mucho Como en la fauna Como en los lugares En los animales Que hay alrededor Y claro No era muy difícil Pasarlos inadvertidos Pero desde caimanes A mapaches Y todas esas cosas Que te conté la semana pasada Entonces a raíz de eso Vi que habían Varias cosas interesantes Al respecto Que me llamó mucho la atención Y voy a dar Algunas curiosidades Voy a dar Algunas curiosidades nomás Por ejemplo Tuve el agrado De estar ahí En South Beach En Miami En la parte como Más turística De hecho Es como La más turística De todas Y las luces Por suerte Muy agradecido Como por acá ¿No? Eso es Venezuela Ay perdón Eso es Venezuela Igual es El mismo lugar Pero que pasa A ver ya Oígate ¿Dónde está? No yo no te voy a decir ¿Dónde está Floridano? Muy bien Sí ahí está Floridano Muy bien Es de Venezuela Tarados Y entonces ¿Qué viste? Gracias producción Gracias producción Tortugas Oh Tortugas Mira producción Me sería la Venezuela Qué mal da Sí Tortugas Qué increíble ¿Qué tortugas viste? Tortugas de estas Las que son como De humedal Grande Y las que no pude ver Pero caché que estaban Son las tortugas Estas marinas Que llegan como A desovar A las playas Y pasa En los lugares Como Miami Donde son como Lugares Creo que en Ciertas cortas De México También pasa Pero hay muchas tortugas Que llegan a dejar Sus huevos Como por ciclo natural Y es un problema Porque hay muchos turistas Entonces Hay detalles Súper importantes Que cuidan El medio ambiente En medio de una zona Muy turística Muy turística Por ejemplo El tema de las luces Me llamó la atención Porque yo había visto Por ejemplo Hay cachado que hay luces Que tienen como Un paraguas arriba Que hacen que la luz Apunte solo hacia abajo Ya es lo típico Sí está horrible Pero además Además de esta como De paraguas Que hace que la luz Apunte solo hacia abajo Era un foco Dividido en dos Entonces Hacia la playa Tenía luz cálida Y hacia La gente Tenía luz Fría ¿Cachai? Toda la Alambrado Como que tenía Un tipo de luz Hacia la playa Y otro tipo de luz Hacia Como la parte turística De la playa Y yo dije ¿Por qué? Y claro Revisando información Y según El equipo Me comentó Las tortugas Cuando nacen Se orientan Por No sé Si nacen De noche Se orientan Por ejemplo Con la luna Entonces Si las tortugas Ven luces Al otro lado Tenderían a correr Hacia el otro lado Entonces Lo que hacen Claro Es evitar Que la tortuga Se pueda desorientar Y corra Hacia el mar Que es donde Tiene que llegar Cosas así Que conviven Entre medio De todo Hay lugares Que incluso Evitan que la gente Pase precisamente Como para no Arruinar la vista Como para no Hacer tránsito O erosión En el suelo Hay como Zonas delimitadas Como acceder a la playa La zona turística Y la playa Están muy lejos No hay como Tiendas al lado De la playa Hay un sistema Muy bueno Eso está bueno Hay un sistema De corredores verde Onda En toda la ciudad En todo el plan de Miami Hay muchos humedales Urbanos Muchísimos Onda Muchísimos Por todos lados Y no solamente Hay humedales Porque lo que se dieron cuenta Que es obvio Pero se dieron cuenta igual En que Conectaron La gran cantidad De los humedales El comentario Esto lo vi en un capítulo De la serie El primo De la exploradora Espérate El primo de la exploradora Tiene una serie Si es Diego Es un capo Aguante Diego Yo me acuerdo de Diego Pero la serie se llama El primo de la exploradora Ahí está Go Diego Go Claro Ay mira que interesante Esto no lo sabía Perdón Vuelve Vuelve Es que ya me olvidé ¿Qué estaba diciendo? Los corredores biológicos Ah si Los corredores verde Entonces Por la ciudad Hay un montón Y lo que hicieron Fue Hacer un plan Una gran red En donde empezaron A conectar Todos los grandes humedales De la ciudad A través de Canales subterráneos Como Debajo de las carreteras Pantanos Pequeñas zonas de bosque Entonces Hicieron un montón De corredores verdes Como para interconectar Todas estas zonas En el plano urbano Sin interrumpir Ni el paso De los autos Y la gente Y el tema De la fauna Y eso Y eso ha hecho Que por ejemplo Con el tiempo Los animales Puedan desplazarse En caso de que Necesitan alimento Que no los atropellen Que no intervengan Con las actividades De los humanos En la zona Y una de las cosas Más interesantes Que ha hecho Que han vuelto Han hecho Que se puedan Volver a multiplicar Especies nativas Que se habían perdido Un gringo Loco En los años 70 Dijo Voy a meter Cocodrilos Voy a meter Cocodrilos Exóticos Como cocodrilos Grandes Y se empezaron A comer A los cocodrilos Nativos Entonces Después de muchísimo Tiempo Pudieron recuperar A la cantidad De cocodrilos Nativos De la zona O sea que hoy Los cocodrilos gigantes Que uno está acostumbrado A ver en Florida En realidad son exóticos No sabía ese dato Pueden ser exóticos Pueden ser exóticos Muchos de ellos Porque son más grandes Que los otros Es muy interesante El estado de Florida Siempre a mí me llama la atención Porque ahí es donde Hay un montón de centros De fauna y demás Y de hecho El amor de los reptiles De mucha gente Viene a haber pasado Por Florida Y haber ido a algún Reptiliario Y siempre me genera Mucha contradicción Porque por un lado Es tipo Ay hacen muy bien las cosas Y por el otro Es tipo Ah No sé Si es tan bueno No sé si está tan bueno Por otro lado Por otro lado Del fin que salta En un aro Por otro lado Del fin que salta En un aro Lo cual es terrible Total Y también es raro Ese amor que aparece Como el de Ay me gustó Porque lo vi expuesto Me gustó Me encariñé con el animal Porque lo pude tocar Mientras estaba Siendo secuestrado Por alguien Para que yo le pague Por sacar Para que yo le pague 20 dólares Por sacarme una foto Vivo que los guacamayos Azules ya están Fuera del peligro De extinción Esta noticia La hablamos Acá Mirá Acá justo Aproximadamente Si los veía Así de pana Increíble De hecho Tengo un dato Sobre esto Mi familia Al lado de mi hermana Más grande Vive en Florida Y tienen Tienen muy 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 cerca La playa Y como tienen Tan 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 cerca La playa A veces Mi sobrino va Se acerca al mar Y hay tiburones En el muelle Donde ellos van Todo el tiempo Y va y juega O sea Juega a quedarse Con los tiburones Y los mira Y yo siempre le digo Estás loco Pero andan por ahí Pero algo que me contaban Mucho es que Hay mucho local Que dice Ay tengo tiburones Entonces les tira comida Ay que desesperación Esta imagen me desespera Ay viste ese cruzando Increíble Aparte Para Aparte son rapidísimos O sea Ahí está yendo lento Pero Pueden correr Muy rápido Si Tienen un arranque Como una velocidad Arranque Muy rápido Si si Aprovechamos esta Y tenemos un montón De imágenes En general Creo que tenemos Mapache En las playas de Miami Mapache es un animal Muy curioso Ay mira ese Oh ya Mira toda la gente Grabando ¿Ves? A eso voy cuando digo Que me genera contradicción Esa parte de Ah Está todo bien Pero está todo mal Porque No dejo de sentir Que esta fauna Que teóricamente Fauna silvestre Es un poco fauna De zoológico O sea Son nativos de ahí Son gran parte De los lugares Donde están ahí Si pero me entendés A lo que voy Es como que te diga O sea a ver Hay loritos Que son nativos Del norte argentino Y sin embargo Si todo el mundo Salías a verlos Y los podías agarrar Y se les acercás Todo el tiempo Te diría que me genera La misma contradicción Pero Pero Robert ¿Vos sabés Que hora es? Ah La hora de Ah no sé Darle la bienvenida A nuestra invitada ¡Eh! Increíble Adelántaseles Hoy tenemos de invitada Desde Ladera Sur A Bárbara Tapper Baldwin Ella es licenciada En comunicación social Y diplomada En estudios internacionales Es editora Adentro de Ladera Sur Si no conocen Ladera Sur Genuinamente Vayan a seguirlos En Instagram Son fuente De muchos De nuestros programas O sea De muchas de las noticias Que sacamos De nuestros programas Y aparte Es un medio Súper divertido Para informarse Bárbara en particular Si bien es editora En Ladera Sur También escribe Y es Y le encanta La radio Que de hecho Ha sido su principal eje Como profesional A ver A ver Estamos mirando Ladera Sur Puede ser Que Yo haya querido Llamar Y todavía no esté Porque en realidad Es verdad Que yo no tuve La producción Diciéndome Llama Mirá No sé si No sé si No lo escuchas Yo lo escucho Esto es algo Que a veces sucede No voy a negarlo Que puede pasar Pero bueno Yo aprovecho Mientras tanto Viste que te hablé De un documental A ver Tranquila Tranquila ¿Qué hacemos entonces En este momento? Ya presentamos al invitado ¿Qué hacemos? Ahora sí Ahora sí Adelante Vamos Con nosotros está Bárbara Tuper Baldwin Ella es licenciada En comunicación social Y diplomada En estudios internacionales Es editora Dentro de la era sur Aunque la radio Ha sido su principal eje Como profesional Hola Bárbara ¿Cómo estás? Hola Bárbara ¿Qué tal? Bienvenida Muchas gracias ¿En qué estaban ustedes De los que se están riendo tanto? Quiero saber Nos estábamos riendo mucho ¿Por qué? Son cosas del programa Son cosas del programa Cosas que pasan al aire Pasa todo el tiempo Me encanta Yo estoy para hacerte La confesión De que puede ser Que te haya presentado Sin saber Que si estabas o no Del otro lado Y pues me adelanté Hola Bárbara ¿Cómo están chiquillos? Bien Feliz de estar aquí Con ustedes Bárbara Te habla Roberto Y Celeste Desde Argentina No nos presentamos Pero bueno Para que se No Pero yo ya los conozco ¿Ah? ¿En serio? Ah Muy bien Qué bueno Ustedes son famosos Bárbara Bárbara Cuéntanos de tu relación Con Ladera Sur Que es un medio Que seguimos mucho En el programa Qué lindo Qué bueno saberlo Vi por ahí Que tenían a mi amigo Alex en portada Está muy bien Es amigo mío también Lo amamos Alex Mira Lo queremos un montón Sí 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 Estuve Hace muy poquito Con él En el festival Ladera Sur Bueno Para las personas Que no conocen todavía Ladera Sur Es un medio Que nació hace 8 años Que está especializado En temas de medio ambiente Naturaleza Conservación Ciencia Mundo Outdoor Deporte Etcétera Todo lo que tenga que ver Finalmente con naturaleza Y yo entré De manera estable Como editora general A Ladera Sur Hace 3 años ya Antes de eso Estuve colaborando En un podcast Nuestro primer podcast En Ladera Sur Que se llama Inspirados por la naturaleza Que ha sido un proyecto Precioso Y de ahí ya quedamos Enganchados Y entonces yo Yo seguido todos estos años Ya como editora Y bueno Y eso sería A grandes rasgos Mi relación Con el medio Hoy día Nosotros Hace un par de años También abrimos Ladera Sur La TAM Que ha sido un trabajo Muy de joyería Muy lentito Es difícil Cuando uno se abre Pero le está yendo bien Che Pero nos está yendo bien Y vamos de a poquito Y eso es muy lindo Porque en realidad Yo siento que esta comunidad De Ladera Sur Debiera ser una comodidad Latinoamericana Más allá de la gran comunidad Que tenemos en Chile Y veo que hay Cada vez más interés También en estos temas Yo sobre eso Te quería preguntar Bárbara Sos licenciada En comunicación social Y hoy Le decía a la gente Que me seguía A mí en Instagram Que si se conectaba Del programa Yo te quería hacer preguntas En lo que respecta Bueno Uno está llegando Al final de la carrera De una licenciatura En comunicaciones O en periodismo Y te toca que la gente Como si fueses médico Te pregunte ¿En qué te vas a especializar? Y el momento de la pregunta ¿En qué te vas a especializar? Puede ser un momento De muchos nervios Y yo que estoy metida En ambientes Hace un año y tantos Como dedicarle Mis espacios periodísticos A esto Estoy encontrando Un lugar hermoso Y te quería preguntar A vos ¿Cómo llegaste A decir Sí, quiero hacer periodismo De naturaleza ¿Y qué le recomiendas A alguien que está En ese proceso ahora De buscar hacia dónde ir? Sí Me parece primero que nada Como envidiable Digamos Tener súper claro Cuando uno está recién saliendo A la licenciatura A qué específicamente Te quisieras dedicar En periodismo Como que en general Uno más o menos define Qué me gustaría Quiero tele Quiero radio Quiero prensa escrita Como que por ahí Van las definiciones Definir así como El área chica Me parece fantástico Saberlo de antemano Yo no lo supe De antemano tampoco Y en esa primera definición Me fui a trabajar en radio Ya estuve en radio Diez años Pero el tema De mi relación Con la naturaleza Es un tema Que partió básicamente Desde que yo nací Digamos Es muy amante Muy apasionada Por la naturaleza Y me pasó A los diez años De radio Que me daba cuenta Que no estaba Encontrando un espacio Para trabajar El periodismo ambiental En las radios En las que yo trabajaba En ese momento Yo te diría Que en Chile Después Y no sé Si Roberto Está de acuerdo Con esto Pero te diría Que en Chile Era un poco después De todo el tema Con 25 Recién empezaron Los medios tradicionales Como abrirse un poco más Siempre hemos tenido Algo de cobertura Pero la que hay hoy Es mucho mayor A la que había Antes de ese momento Y entonces Bueno Y en radio Estaban los espacios Un poco cerrados Y nada Y me di cuenta Que eso era lo que yo quería hacer Después de muchos años Digamos Y que no pensaba Abandonarlo Entonces ahí Y renuncié A ir renunciar a la radio Sin tener Nada No, lo vamos arriba Y listo Ya está Sí, sí, sí Renuncié un poco Así como dicen En bolas Y nada Y a ver Cómo entrar en ese mundo Que a mí realmente Me apasionaba Que ahí estaba mi alma ¿Cachai? Si al final Cómo meterte en el mundo ambiental Como periodista Claro, claro Ojalá uno pueda trabajar En algo que te llene Mucho el alma Me parece que eso es re importante Y ahí empezaron a pasar Un montón de cosas Que fueron Bastante fortuitas Y tuve un montón de suerte también Entonces terminé Al poco tiempo Empecé ya a trabajar En algo De periodismo ambiental Y ahí ya todo se fue desarrollando De una manera súper linda De la cual Increíblemente agradecía Porque Tuve mucha suerte también Igual Perfecto Y bueno Yo tengo una pregunta Ah Sí, dale Discúlpame No, pero No, no sé un consejo Si ya tienen claro Que les gusta esa área Yo creo que es Simplemente ponerse a trabajar Hoy día con las redes sociales Y todo Nos damos cuenta de que La noticia no necesariamente Sale de un medio establecido Uno puede trabajar Uno puede hacer proyectos independientes Con amigos Y por ahí partir ¿No? Uno puede hacer un podcast Uno puede hacer un sitio web Uno no sé Hasta una cuenta de Instagram Nosotros al principio Éramos eso Entonces por ahí va como Métale toda la energía Uno aprende Puedes entrar en fundaciones Para aprender Trabajando en fundaciones Con ONGs Con Greenpeace Por ejemplo Y desde ahí Greenpeace siempre tiene abiertos Las búsquedas de voluntarios Sí Esa es que la lleva Ya No debería decirlo Si me gustan todas Todas las Pero nada Yo creo que por ahí Empecé a conocer A leer A entender A visitar Los entornos naturales A tratar de leer Lo más posible Sobre los conflictos Que vivimos hoy día En relación a Los temas ambientales Y eso Por otro lado Hay gente que es un poco Más estudiosa Que puede ser un magíster No puede ser un máster En periodismo ambiental Todo vale Pero yo creo que se puede hacer De hecho desde muy temprano Por lo menos en términos Así como del naturalismo Si uno quiere Si uno es muy apasionado de eso Ya con salir Los fines de semana A mirar En el entorno Los ecosistemas A conocer un poquito Vincularse un poco Vincularse con los entornos Si al final de ahí Nace la curiosidad Y la necesidad De comentar Informar Hablar De pájaros De aves De cosas Total Sí Sí Total Oye Bárbara Igual dentro de las cosas Que me llaman la atención Yo soy Dentro de las cosas Voy a partir con una pregunta ¿Existe alguna diferencia Entre periodismo ambiental Y activismo medioambiental? Sí A ver Sí En rigor Sí Existe Pero yo creo Y esto ya es una opinión Súper personal Que es muy difícil Ser periodista ambiental Comprometido Y no ser un poquito activista Básicamente Por el sentido de urgencia En el que estamos Yo creo que es Importante Necesario Y que se está dando Cada vez más Que el periodismo ambiental Es un poco activista O sea Me parece muy difícil Separarlo Ahora En estricto rigor Sí Tú puedes hacer Periodismo ambiental Sin hacer activismo Y bueno Y como también Puedes cubrir Periodismo político ¿Me entendés? O sea No necesariamente Tienes que estar contando De qué lado estoy Sino que tenemos que poner Todo el objetivo Arriba de la mesa Y poner las opiniones De ambas partes Y consultar ambas fuentes Que eso de hecho Lo hacemos nosotros Permanentemente Obvio Es parte del profesionalismo Pero yo te diría Que al menos en mi caso Sí Va muy de la mano Las verdades Son las verdades Hay que enfrentarlas Y en esas verdades También hay activismo ¿Qué tema poner o no Sobre la mesa? Eso también tiene que ver Un poco Con activismo ¿A qué tema le das Más cobertura? ¿A qué tema menos? Y eso tiene también De nuevo Que ver con la urgencia De los temas Creo que es un poco difícil En el mundo En el mundo En que estamos hoy día Y con lo acelerado Que van Los cambios Para mal ¿No? En relación al medio ambiente No ser un poquito Activista Si te dedicas A ese periodo Sí, total Totalmente de acuerdo A mí me despierta Mucho preguntarte ¿Qué onda el paso De 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 las redes sociales? Porque hay algo De venir de la radio Donde la radio Vos tenés tanto tiempo Mismo sucede Un poco en los streams Que tenés tanto tiempo Para hablar Y de repente Las redes sociales Te demandan Ser interesante En un minuto Ser interesante En 80 90 50 segundos Y cómo Vivís Ese dualismo Que muchos periodistas Sienten De Ay Si estoy sacrificando Contenido En pos de que Poder meter Cosas en estos Pocos segundos Entonces estoy siendo Menos profesional O estoy siendo Menos seria Vos ¿Cómo vivís Esa entrada A las redes sociales? Me ha costado mucho Porque yo soy Un alma muy Anciana En relación A las redes sociales Y las tecnologías Y toda esta rapidez Me ha costado adaptarme Lo reconozco Pero insisto Eso de nuevo Es una cosa bien personal Siempre me ha costado Siempre Un montón O sea Yo me acuerdo En la primera radio Ahí me obligaron En algún momento A tener un Facebook Y peleé con el director Un montón Hasta tener ¿En serio? Me ha costado Sí Me gustó Pero olvídate Roberto Estuve mucho tiempo Así como Bárbara Ya es hora Porque la radio Tiene Facebook Y tú no puedes No saber Lo que está pasando ahí Bueno Me niego Me niego Hasta que ya se vi Qué buena Y sí Y hoy día Ya estoy Petida Ya lo entiendo Un poco más Y en relación A tu pregunta Sele Yo creo que Tiene que ver Con No se trata De A ver Nosotros tenemos Nuestra revista digital Y es ahí Donde está Toda la información Que queremos Entregar Yo tengo Que enganchar Sobre todo Al público joven En un par De segundos Y entonces En esos segundos Simplemente Seleccionamos Lo que nos parezca Un poco más atractivo Y el que quiera Enganchado con eso Se va a ir A la web Se va a ir A la revista digital Obvio que es difícil Porque uno quisiera Tener 10 minutos Porque es súper O sea Hoy día por ejemplo Está todo este Este cuento Por ejemplo De los micro documentales Los micro programas Todo micro Todo chiquito Todo chiquito Todo corto Terrible Es como Oh Estás editando ahí Como no Cómo no vamos a poner Esa cuña Cómo no Pero por favor Esa imagen Ya Pero lo entiendes Y entiendes Que al final Para llegar a cierto público Esto va en beneficio Finalmente de la información Porque si lo haces Un poco más largo No vas a llegar Y queremos llegar A la mayor cantidad de personas Entonces hay que adaptarse Y de ahí El que está interesado En cómo lo presentamos Se va a ir De todas maneras Igual a nuestra página Y a leer el reportaje completo O a ver el documental completo Es un ensayo y error Permanente en todo caso No hay una fórmula Me parece Porque están todos los días Saliendo cosas nuevas también Mira Te voy a hacer una confesión Y es una confesión De centenial Me he informado De muchas cosas En Ladera Sur De leer en Instagram Lo suyo Y de luego buscarlo En internet Pero no he ido O sea Creo que habré ido Dos veces a la página web Donde están las notas completas Pero he leído O sea He llegado A informaciones Quizá a veces Por videos O por Por los posteos Que tienen el título Y tienen abajo La bajada de la información Sí Y eso es muy curioso Eso Siempre O sea Me pasa Me pasa en general Que lo encuentro curioso Cuando digo Ay Pequeda que me acabo De sentir informada Como Sí Es que eso es así Yo creo que son los nuevos tiempos La página web es buenísima Total Las dos veces que he entrado Dije Ah esto está muy bueno Debería entrar más seguido Pero es que por inercia Consumo más tiempo en redes Que no Es como Para mí El acto de abrir la computadora Y buscar la página web Del diario que quiero leer Me es igual De Comillas Comillas Tedioso En términos de Poca facilidad Que Abrir el papel de diario Como que lo encuentro En el mismo Tan Más 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 Sí A mí me gusta mucho algo Ah Perdón Tenemos un poco de delay Entonces nos vivimos pisando Aquí siempre Hay una cosa que me gusta A propósito de lo que dijo Celes Ah Es verdad A propósito de lo que dijo Celes A propósito de lo que dijo Celes Hay una cosa que me gusta mucho Que es que Creo que es un desafío igual Cuando las personas No ingresan Como a la fuente de la noticia Y informar por redes sociales Y creo que una de las cosas Que ha estado haciendo Los medios de comunicación En Instagram Por ejemplo Es hacer la bajada Del titular En la descripción Del post Porque muchas veces Lo que hacen O lo que hacían antes Era como colocar la foto Y Pero claro La gente no entra Muchas veces al link Y ahora claro Está toda la información En la bajada De la noticia En el pie de foto De la imagen En Instagram Absolutamente Sí Y tiene que ser así Nosotros hemos intentado Alguna vez El ejercicio De poner menos información Para ver si llegan Y no necesariamente Eso está relacionado Yo entiendo perfecto Lo que dice Celes Como de Claro En este mundo Como de la inmediatez De la información Es re difícil Llegar a leer El artículo completo Pero creo que como medios Es trascendental Que el artículo completo Siga existiendo O sea Yo voy a pelear Total Tiempo Hasta que me muera Así como hay que seguir Peleando por el papel ¿No? Sí Aunque nosotros Seamos digitales Yo creo que hay que Defender el papel O sea Todavía hay gente Que eso le gusta Lo valora Y está bien Y por ahí claro Va a leer la noticia Te va a quedar con esos titulares Igual va a tener un par de datos Pocas cosas me parecen Más tristes Que la revista De National Geographic Ya no se imprima Eso fue una noticia Lo mucho que me entristece No puedo explicarte No me entran Las lágrimas de asolación En este programa Para expresarte El lamento que siento Es que No puedo estar más de acuerdo Me pasó lo mismo Como un bajón total Y empecé como ¿Se podrá comprar la colección? ¿Cómo hacemos? Aparte que son tan bonitas A veces la colección Hermosa Las colecciones Tengo un amigo Que la tiene completa Así como Repisas y repisas Con toda la colección Y repartió la revista Y es una belleza Está todo Es puro chisme De mi novio también Está muy bien Ya nos cae bien el novio Sí, total No, te iba a decir Hay que saber adaptarse nomás Pero la información Siempre tiene que estar ahí Sí ¿A eso es? En algún momento Va a venir como La curiosidad De Algo vi de los escarabajos En los edad Y va a entrar Como a internet Y a la revista Y ahí te va a encontrar Con un artículo completo Y va a ser experto En el escarabajo En ese sentido Mi próxima pregunta Y luego ya te cedo A vos, Robert Perdón Algo que me despierta mucho Es preguntarte ¿Qué opinión te dan Los influencers hoy? Porque hoy sucede mucho A mí me pasa que a veces Lo usamos Y otras veces no tanto Y obvio que depende De quién estemos hablando Pero Pecando de ir a las generalidades ¿No? Sí Hoy sucede Que hay mucha gente Que porque la noticia Está en tendencia De que las ballenas Están atacando barcos Hacen Hay 500 influencers Que no saben de ambiente Que no conocen De la especie Y además Que dicen Ah, voy a hacer este video Porque como es el tema Tendencia hoy Va a ser viral Y eso es Por un lado Y por el otro También sucede En la rama De los influencers Que por ejemplo Ahora hay uno En Buenos Aires Que se está haciendo Muy viral Que hace videos Con la intención De viralización De limpiando playas Pero esto es muy sobre Como él Fíjate que increíble Fíjate como Que increíble persona Que soy Que estoy limpiando La playa Y hay mucho De un show Detrás ¿Qué pensarte traen Este mundo Influencer Que aparece? Me cuesta un poco Respecto de lo último Partamos por ahí Este No Porque Porque sabes Que es verdad O sea Hay una cosa Como que Aquí se mezcla El mensaje Bonito De cuidemos El planeta No sé qué Con el ego Enorme Y Yo creo que eso Hay que tener Más o menos Equilibrio ¿Me entendéis? Como A mí me aburre un montón Cuando de repente veo Que es el día de los océanos Y veo que la influencer Sale Feliz día de los océanos Una foto Miró en el plano Con bikini Y el océano Como por allá lejos Y aquí hay ese mensaje ¿Me entendéis? Feliz día de mí misma Me encanto Y está No estoy criticando Que uno suba fotos De sí mismo Yo también las subo Todos las subimos Y salimos lindos Y nos encanta Pero no vengamos A decir como Feliz día del océano Por debajo Como digo Creo que hay que ser Un poco más transparente Un poco más directo Me encantó esta foto En bikini Salgo increíble La subo Y está perfecto Y te aplaudo No me digas Feliz día del océano Con tu foto en bikini Porque me parece Que hicieron Que hicieron el todo Pero hay una cosa ¿Ocho fotos tuya? ¿Ocho fotos tuyas? Bueno Hay mensajes maldados ¿Qué tienen relación Un poco ese rol de educar? Sí Y si das la información incorrecta Está súper maleducando Y eso ya me parece Re complicado Yo tengo una postura Al respecto de eso Creo que Así como A los medios tradicionales Y a la prensa Se le exige Por ejemplo Líneas editoriales O por ejemplo A los canales de televisión Ciertos lineamientos O a un órgano controlador No digo que tenga que existir Un órgano controlador Una actividad libre Por ahora Pero creo que también El rubro del influencer Tiene que ver con que Uno genera Cosas en las personas Uno implanta Información en las personas Y digo implanta Con todo el verbo Con toda razón Porque al final Muchas veces La gente se queda Solamente con lo que Uno dice O repite la información Que uno dice Que de repente Está mediatizada Por muchísimas cosas Así que yo creo que Claro Estoy completamente de acuerdo Con lo que dices Bárbara En el sentido de que Tiene que haber Un cierto sentido De responsabilidad En la dimensión De que uno Llega a muchísima gente Y uno tampoco Tiene idea De a cuántas personas Puede influenciar Con un pulo mensaje Entonces eso Demanda un poco De responsabilidad En ciertos temas Oye Bárbara Antes de que Antes de que Se nos acabe el tiempo Porque estamos cerca Del final Me están cateteando A mí igual Esto podría durar Un poco más ¿No? Tengo una Una petición Desde la producción ¿El cuestionario Te suena? ¿El cuestionario La de la Sur? Sí ¿Te suena o no? No me hagan eso a mí Yo no estoy preparada Se los juro que no Pero podemos elegir Un par de preguntas ¿No? Tenemos algo para vos No, no, no Les juro Que he pensado muchas veces Cada vez que lo hago Digo Yo debiera pensar en esto Por si acaso No sé qué voy a decir Pero vamos adelante Si no es tan difícil ¿Cuántas veces te escapa De la naturaleza En el mes? No, pues lo menos tres De todas maneras Sí Tres mínimos Así como escapada Del día completo Si es que puedo Y ojalá Cada dos meses Escapada un poquito más larga Unos cuatro días Algo así Lo necesito Y acá de hecho Lo que más extraño En Buenos Aires Amo la ciudad Pero no vas Perdón ¿No vas a la reserva ecológica De Costaneras? Sí Pero la reserva Yo necesito montañas La montaña Y allá en Santiago En las montañas Y eso Yo lo comprendo totalmente Y eso extraño ¿Ah? Lo comprendo totalmente Tu lugar favorito del mundo Tu lugar favorito del mundo Mi lugar favorito del mundo Tengo Que tontera Me hubieran dicho antes Esto Yo venía a contestar Sí Terrible No, pero a ver Hay uno Hay muchos lugares Pero hay un lugar Muy muy hermoso Que es en la quinta costa En Chile Donde viven familiares míos Que tienen un lugar muy lindo Ahí en la playa Con una vista hermosa Y mucho bosque nativo Porque ellos se han dedicado Toda su vida A proteger el pedacito De bosque nativo Que queda en esa zona Y ese diría que es uno De mis lugares favoritos Y además Mi primo Es cactólogo Entonces tiene Un montón Se dedica a eso A los cactus Tiene un montón De cactus Que está reproduciendo Para poder Reforestar En Chile Estos proyectos preciosos Y ahí está muy rodeado De naturaleza Muy lindo De repente lleva una colebra Con la larga enorme Llegan aves De fauna Y la flora Preciosa Y ese yo creo Que es el lugar de más paz Así que más me fascina Sí En honor al tiempo Voy a elegir una Celeste elige una Y tenemos una opción Del programa más abajo Tenemos unas preguntas Madain Madain Otro planeta Quiero preguntarte Una que me gustó acá Olor favorito De la naturaleza Sí Qué difícil Es que Ya Justo me hiciste La pregunta más difícil Para mí Porque como que Los olores son como Mi tema Mi sentido más desarrollado Son los olfatos Entonces como Ah Me vuela la cabeza Me encanta Es como el olor a mar A mar puro No No a Alga en descomposición Me refiero a ese olor Cuando está ahí como Medio mar adentro Como ese olor a costa Como de la brisa Eso me Me fascina Y obvio que el olor De flores Primera Los jazmines Y todas esas maravillas Ahora está La flor en todas partes Y uno va caminando Y como de repente Y va a ir Reconociendo Qué flores con los olores Y eso Uff Esquisito Nada Me trajiste un recuerdo Es casi como así Un clásico Pero sí Porque es exquisito El olor a tierra Mujada Tierra de hoja De bosque Me trajiste Me llevaste un recuerdo Con la del mar Me llevaste un recuerdo Qué sensación Me encanta Mi pregunta es ¿Con qué animal Un animal así? Un animal así? Favorito Que me mueve un montón Es el elefante Ah guau Era una respuesta Que no esperaba Es que amo los elefantes Y te diría que El elefante africano Y el asiático Pero con los asiáticos Tengo una debilidad Absoluta No sé por qué Pero los amo Profundamente Si tuviera que quedarme Como con un animal Así que Una cosa muy difícil Yo creo que por ahí Miria Me encanta Son nombres hermosos Y no sé si vieron Que salió hace poco Además que Salió un estudio hermoso De que los elefantes africanos Descubrieron hace poco Que se ponen nombres Se están nombrando De manera particular Ah ¿En serio? Sí, te lo juro Es increíble Es un estudio Acaba de salir Hace un par de semanas Aparte es increíble Que los animales Es increíble Que los elefantes Tienen memoria Cosa que me parece genial Si un elefante te ve Te recuerda Se va a acordar de vos Es increíble eso Tal cual Sí Tienen todo ese tema Como de la familia El cuidado Son alucinantes Son animales Pero bueno Por ahí sería como mi animal Vamos con preguntas Mareín Otro planeta Arranco yo A ver si te parece bien Adelante ¿Cómo te gustaría Ser recordada? No Qué rara Esa pregunta Porque estoy O sea Yo sé que estoy Más viejita que ustedes Pero igual No No te queremos matar A los 80 Estaría bueno Igual Una buena Yo creo Como para ir Despidiéndose Y hoy día No sé qué decirte Me gustaría Nada Que me Mis amigos Me sigan queriendo Mi familia Me sigan queriendo Como una buena persona Nomás Que trató de hacer Lo mejor posible Y que quiso a su gente Y se preocupó Por las personas Y los animales También Me parece Un algo Súper sencillo Para empezar Igual Está súper Total Bueno Ya Yo tengo la última La última De las últimas Antes de despedir Que ya estamos Muy sobre la hora Una pregunta entretenida Igual Si tuvieras que Identificarte con un cuerpo De agua ¿Qué eres? Un mar Un río Una laguna Un humedal Un glaciar Qué linda Oh qué buena Me encantó Y si Yo te diría Que me dan Un glaciar Una napa Un glaciar Una napa Claro Un hielo Antártico No No soy más Una nube Por ejemplo Si Me gustan las nubes También No sé Si Pueden ser los ríos Me imagino Como los ríos Hermosos Que bajan Por las cordilleras De los deshielos Así como Oh qué lindo Y esa agua Como prístina Delicioso Porque además Hoy día es como Con qué cuerpo de agua Están todos los cuerpos de agua Más o menos Todo contaminado Entonces El que sale Como así Directito del glaciar El que sale bien El río Sí Por supuesto Es digno Digno de contárselo Al amigo Alex Decirle La verdad Tienes razón Los prístins Son los únicos Que valen la pena Bárbara Muchísimas gracias Por acompañarnos El día de hoy Te dejo igual El micrófono abierto Para que puedas dirigirte A la gente Que nos está escuchando Muchísimas gracias Por las experiencias Por el conocimiento Y espero Creo que hablo por los dos aquí Volvernos a encontrar En otro momento Así que Muchas gracias por venir Ojalá en el estudio Ojalá en el estudio Un gusto Ojalá Ojalá Sí Cuando venga Roberto Sí Tú estás en Santiago Roberto Sí Sí Ves acá en Santiago Sí Bueno Nada Gracias a los dos Celes y Roberto Lo pasé súper bien Muy muy lindo el programa Muy entretenido Y nada Las personas que estuvieron aquí Mirando Escuchando Muchas gracias Tomás Gracias Ojalá sigan nuestro trabajo En Ladera Sur Están en las redes sociales Nos vemos en la revista Digital Ladera Sur .com Y no solo además eso Sino que además Nos viene nuestro festival De cine en Santiago Aguay Acabamos de cerrar El festival Ladera Sur Este año Estuvo hermoso Ahí estuvo Greenpeace Con un glaciar Así Para que los niños Subieran como Ese ganes al altoro Ah hermoso Buenísimo Hicieron un ganes al altoro Pero que era un glaciar Bueno Estuvo genial Los niños salían volando Nada Bueno Me desvié un poco Pero eso Síganos ahí Y coméntenos Ladera Sur es comunidad Así que súper abiertos Y contentos De hacer más comunidad Y muchas gracias Adiós Bárbara Un gusto Y te voy a sus días Vecina Dale Bienísimo Gracias Chao Que estés bien Chao Chao Such a lovely girl Such a lovely girl Qué simpática Me encanta Ladera Sur Soy re fan de su artículo Leo todo lo que sale en Instagram Igual que tú Creo que Un par de veces También he entrado a la página A leer los artículos completos Pero creo que para difundir Actualidad Verde en Chile Sobre todo Está buenísimo Está buenísimo Total Total La producción También También Saca contenido ahí Hermoso Los queremos mucho Es verdad Es verdad Nada Hermoso Querido amigo Ha llegado la hora Y este QR ¿Qué es? Tal cual Tal cual Dale De una Gracias A mí me siguieron A no me recomendar Que escaneen QR Señor QR El tercer Panelista De este programa Gente Muchas gracias por estar presente Muchas gracias por seguirnos Y nos vemos en Otro planeta Un abrazo Que estén muy bien Cuídense mucho Chau Chau Chau